Hola, este país es increíble. El gordo Varadel, sin menos apreciarlo por ser gordo, sindicalista de la docencia en la Argentina. Años de parásito, años de vivir de la presión al gobierno y, obviamente, de los curros del sindicato. Con otros cinco larvas yéndose a Miami en un vuelo de la TAM. Esto es obsceno, gente. Gracias por estar aquí.